para los hijos de los afiliados, de 6 a 18 años de edad. A este grupo también se suman los hijos de los jubilados. Informó José Mendieta para RTU, el canal de las noticias. Y en la ciudad capital ya vamos 14 días en semáforo amarillo. Muchas personas han acatado las disposiciones y sobre todo las medidas de seguridad para prevenir el contagio de COVID-19, sin embargo otras no, y por eso hay estudios que indican que habría un rebrote. Un estudio realizado por los docentes de la Universidad Técnica Equinoxial de Quito indicó que el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en la capital puede generar un rebrote de la pandemia del COVID-19. Y es que con el cambio de color del semáforo amarillo, la movilidad aumentó y eso es algo que preocupa a médicos y autoridades que advierten un rebrote de la pandemia durante los primeros días del mes de julio. Según los epidemiólogos y los catedráticos, el contacto directo entre personas es una de las causas para el aumento del número de contagios, sobre todo porque es imposible identificar a todos los portadores del virus. Además, según datos de la Secretaría de Movilidad de la capital, en los últimos días del transporte público movilizó a más de 500.000 personas por día. Por ello, los docentes aseguran que en los primeros días de julio habrá un rebrote de coronavirus. Los resultados del estudio coinciden con los esperados por las autoridades. Sin embargo, el director de la Secretaría de Salud, Gregorio Montalvo, advirtió que el primero de julio será un día catastrófico para la ciudad, de acuerdo a los pronósticos. Si estas expectativas se cumplen, el alcalde de Quito ha mencionado que es posible que la ciudad regrese al confinamiento si el número de contagios y de fallecidos aumentan, informó Daniela Coral para RTU, el canal de las noticias.